La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, logra después de un periodo de cuatro años firmar acuerdos con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ponca del Río Guatapurí. Estamos cumpliendo el Decreto 1640 de 2012 y estamos cumpliendo toda la jurisprudencia constitucional. Lo que quiere decir que con este documento o con este Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Guatapurí le vamos a garantizar agua a los vallenatos por mucho tiempo porque quedan acciones contundentes para la protección efectiva y material del territorio de dicha cuenca. Por primera vez en el país se realiza un ponca con visión ancestral indígena lo que permitió realizar una concertación intercultural para establecer la formulación y planificación conjunta en busca de proteger el suelo, las aguas, la flora y la fauna de la cuenca por medio de la participación de los actores sociales que habitan en la jurisdicción del río. La verdad vemos de manera muy positiva la posición de la entidad a fin de garantizar nuestros derechos fundamentales como pueblo, al territorio, a la cultura, al gobierno propio, a la autonomía pero sobre todo para garantizar que haya vida porque el agua es el fundamento de la vida y es un elemento que está asociado a los demás elementos del territorio. Para la coordinación de los acuerdos realizados por Corpo Cesar y los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta la dirección de consulta previa en actuación a lo establecido en el Decreto 2893 de 2011 a través del Ministerio del Interior se garantizó la participación de las comunidades étnicas asintadas en el área de la cuenca con el fin de preservar la identidad cultural de los pueblos Cogui, Aruaco, Huigua y Cancuamo.